Tenemos una misma llave, Jesucristo, y que es Jesucristo, y este verso habla sobre él, y Dios dijo, y él dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, si no por mí, ¿cuántos pueden ponerse de pie, y cuántos pueden pedirle a Jesucristo, que abra el reino de los cielos en este libro, y que derrame de su gloria y de su poder, con su propia palabra le pido que me ayude a orar al Señor, vamos a orar Padre Celestial, te damos gracias Señor, Gracias Padre Celestial, porque tú estás aquí, gracias porque hoy se cumple una promesa tuya Señor, la promesa de la unidad Señor, ahora que el verso se hace realidad, es una obra ahora Señor, Esa palabra dice Señor, si hubieran dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo, Ahora tú estás aquí Señor, es una realidad Señor, yo te pongo en tus manos Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos Señor, pastores grandes, pequeños Señor amado, en esta hora Espíritu Santo Señor, venimos delante de ti, pidiéndote Señor amado, perdón si en algo te hemos ofendido Señor, pero necesitamos de tu poder, de tu misericordia en este día Señor, Yo entrego delante de ti Padre Celestial, Padre Celestial, entrego el norte, el sur, el este y el oeste Señor, yo creo en tu gloria Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí Señor, tú estás dispuesto Señor, Y yo dispongo cada uno de mi cuerpo Padre Celestial, Padre Celestial, dispongo Señor en mi persona, porque no puedo hablar de los demás, pero quiero servir de fruto de la manza, quiero que me tomen Señor amado, como aquel leño Padre, que los hombres en aquel tiempo tomaban Señor, y el fuego se encendía Señor, oh glorifica tu nombre en este día Padre Celestial, delante de nosotros Señor amado, Que te llene tu cárcel, de tu gloria Señor poderoso, en esta hora Señor, pon ese toque especial, esa unción especial Señor amado, en el nombre de Jesucristo, porque creemos en tu poder Señor, Haremos diferentes padres santos naciones en este día, tenemos diferentes lenguas Señor amado, tenemos tantas diferencias, pero en ti somos unos solos, en ti crees nuestra confianza Señor, MUJCER a través de cada uno de nosotros, y que pueda haber gozo Padre Santo, en medio de nosotros, en este día Señor, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. It is an honor to be in the house of the Lord It is an honor to be here with you today And it is an even greater honor To praise the Lord Come in and stand up, let's praise you Let us stand up, let's pray this glory come down Let us pray this glory come down Let us pray this glory Salvanos, salvanos, avívalos, honor Save us, we're sore, we're high, oh Lord Salvanos, resalvanos, avívalos, Señor Serve us, we're sorry, Miami This glory come down, with the families 14 tuning in to God, give us an honor Psalm badass, Xbox One, how to be Christian Son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza. En el rey de Luganza, son tu gloria de la Luganza, oh Dios.